Puedes ver todos mis directos en Twitch. No olvides pasarte y darle al botón de seguir. Tortillada 2. Oh my fucking God. Vamos para adentro. A ver, gente. Dios, es verdad, me morí. Me maté, me maté, me maté, me maté. Me maté, es verdad. Creo que mi muerte está aquí, ¿no? No, 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 no. Dame langostas, dame langostas. Voy, voy, voy. Espera, ¿eh? Estoy creando. ¿Cómo que cofre en el faun? A ver, voy. Quiero comida, quiero comida. ¡Coño, focus! Bendito los ojos. Pasa, pasa. ¡Hala, yo quiero un de estos, no te sobrará uno, ¿no? ¿Qué tiene que ser azul? A ver, ¿qué podemos gonorrear por aquí? Corronear. ¿Qué robamos, qué robamos? Hostia, ¿pero esto qué es? Chicos, calma. A ver. Mesada con fregadero. Reborn. A ver. ¿Tienes hambre? Siempre tengo hambre. Déjame lucir esas lorzas para el veranito. Toma, imantado. A ver. ¿Pero eso engorda? Sí. Méteme de hostias. Necesito comer. Uno. ¡Ey, ey! Cálmate. A mí también, pégame, pégame. De langostino cada uno. Hola. No, de langosta, de langosta. Y me decís qué tal, ¿vale? Eh, me la ha quitado Reborn. No hay nada. Reborn, dame pofi. Dame más, dame más. Espera, espera, me quito la armadura, espera. Espera, que me ha quitado lo mío. Pero esto es comunismo. Toma, toma langosta. Toma, corto. A ver si... Bueno. Pégame, pégame, porfa. Hacía no me quitas vida. Vale, ya está, ya está, ya está. Ya está. ¡Para, para, para! ¡Qué coño! ¡No, no me pegues ahí! Vale, pero ¿eso para qué? Es el restaurante. Ah, pero el restaurante está en tu casa. ¿El restaurante va a estar aquí? ¡Claro! Hostia, vas a oler aceite todo el día, Beijing. Yo no voy a oler a nada. Yo voy a oler a dinero. Oye, esto va... Esto va a oler un poco fuerte, ¿eh? Ah, tú que lo haces esto por dinero. Obvio. ¡Hala, pero! Esto va a oler un poquito fuerte, ¿eh? A mí me regalarán la comida, ¿no? Porque yo aquí no veo ni campana, no veo ventilación, no veo nada. Oye, idos. Idos de aquí. A criticar a otra parte. Huela choco. No podemos salir, tenemos que romper bloques. No, creo que hay una salida por aquí. Mira, vente por aquí, re-bombada, fucking life. Mira, no me jodáis. Esto es tira abajo. Y me voy a romper a casa. Oye. A ver, bajo, ahí, bajo. Esto es tira abajo, imantado. Los conceptos básicos de la vida. A ver, chicos, entrás. Ven, payaso. Ah, mira, por aquí no. Vení por aquí. Cuando haga algún plato nuevo, os avisaré, ¿vale? Y así los probáis. ¡Sí! Ok. Por aquí. Portaos bien. No la liéis por ahí. No, que va, si yo soy un nene bueno. Recordad que a las nueve en punto va a loran, ¿ok? Sí, sí. ¿Qué coño es loran? Eh, no lo sé, es algo… Nada. ¿Pero quieres rolear? Gracias. Rolea, 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 rolea. Es una tienda de ropa. Violeta. Dime. Mira, ven. Ah, pero esto es lo que vi yo tenía contigo. ¿Cuál es eso, cerro? Sí, pero no lo habiste terminado. Ah, no, no estaba terminado. Es verdad. Siete lingotes cada una. ¿Cómo? Claro, son edición limitada. ¿De hierro? Sí. ¿Y qué se supone que me van a otorgar? Pues una te da a lo mejor suerte minera, la otra corre un poquito más rápido. Buena suerte, salud. Anula las tortillas, ¿no? Y con eso voy más rápido todavía con las tortillas. Sí. Vale, vale. Ya la semana dejan de hacer fest y tienes que comprarte otra. ¿Cuál te gusta más? A ver, tú estás aquí, mira. Me parto. ¿Cuál te gusta más? A ver, la has puesto a Chris. ¿Por qué la has puesto como conchita gulz? Porque… A ver, Chris, es verdad, sí, pero lo que pasa es que se maquilla para los directos. Esa foto se la hice yo. O sea, la maquillaste tú para este concreto. No, 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 no. Le pillé sin maquillar. Esa fue una foto de un 31. Ah, o sea, cuando todavía no estaba acicalada ni nada. Exacto. Entiendo. ¿Está y está Xocer? ¿Por qué Xocer es tan lindo, Violeta? Tú lo sabes. ¿Estás in love con Xocer? Sí, es que es muy lindo. Uh, ratita, ¿te lo quieres llevar ahí al corazón? Sí, además me creé una cuenta en Twitter para él. O sea, para decirle cosas bonitas o para intentar ahí… Xocer, Shuniche. ¿Shuniche? Sí, solecito. Este es solecito, ¿no? Sí. Pues tú diré que tú puedes ser su luna y entonces le llevas allí a la misma luna. ¡Oh! Y la llevó tu luna. Claro. Y allí pues, bueno, se crea un ambiente así más romántico. Tú eres mi sol, yo soy tu luna. ¿Por qué no hacemos un eclipse solar? Exacto. ¿Y, y, y? ¿Sabes dónde estoy yo? ¿Sabes dónde estoy yo? ¿Sabes dónde estoy yo? A ver, sorpréndeme. Búscame. A ver. Así reconoce. La foto de Ampeter me parece increíble. Me parece que… No voy a saber qué mejor foto. Dan ganas de darle un beso, oye. Una cosa. ¿Dónde estás? Ya lo has visto. Que no te ríes, que ahí tenía 15 o 14. Pero… Un poco Jimmy Neutrón, ¿eh? Sí, con la gorrita puesta ahí. Un poquito canio. La gorrita ahí. Ahí para arriba, para arriba. Eras un Justin Bieber. Mira, vente. Toma. Cámetelo. Estamos aquí al lao ya. Ya sé que en casa te has hecho. Bob Esponja, ¿no? ¡Sí! O sea, una rata que vive en una piña. Lo que pasa es que me han troleado varias veces, me lo han roto y me lo han dejado cargo. Pero antes tenía un pelo súper bonito. ¿Está guay o qué? Oye, pero es adorable. Mira, entra. Y aquí tengo todos mis pollitos. Ah, pero te has hecho todo de arena, el suelo y todo. Sí. ¿Por qué no te lo haces de arenisca? Porque... Me duele la manita de picar, Violeta. ¿Me puedes ayudar? Pero tú sabes que con la propia arena haces la arenisca, ¿no? Si necesitas... Ah, ¿sí? Claro. Ah, no sabía. Pero es que yo hace mucho de playa. ¿No ves que yo vengo con ir de la frontera? Y cámaras. Cámaras sí que tienes, ¿eh? Claro, porque me dolan tanto que... Y pollos. Aquí estoy y pollos. Sí, ya tú sabes lo que dice. La chica de verdad nos gusta el pollo frito. Mucha foto tienes por aquí, eh, veo. Pero sabes lo que dicen, ¿no? A ver, sorpréndeme. Que la chica de verdad nos gusta el pollo frito. Entiendo. ¿No sabes lo que es? Uy, ¿qué tienes por aquí? ¿Esto es que te lo han reventado? Sí, pero bueno, no hay nada. Me lo han reventado. Mira, mira cómo está esto. Pero cada día está peor. Te lo juro. Yo creo que me han hecho algo ayer. Tienes goteras, ¿eh? Ya, ya, pero yo creo que me han hecho algo ayer. Esto allí lo puse bien, bien, bien. Te lo juro. Pero, hombre, a ver, todos estos huecos es porque lo han reventado. Ya, pero que ha tenido que hacer ayer, pero no me he enterado. De que faltan ventanas. ¿Pero tienes terracota naranja? Poh, la verdad que poco. Mira, aquí hay terracota naranja. Venga, tu misión es ayudarme a picar. Fíjate, ahora sí que tienes mi ayuda, ¿no? Ahora ya no me quieres matar. Pero si yo nunca te he querido matar. Es verdad que una vez soñé que te mataba. ¿Qué? Qué bonito sueño. Puedes picar, ¿eh? Es muy buena la mía. Ay, que si tuviera un pico, picaría. Toma. ¿Qué crees? Que no vengo preparado. Me lo devuelves, ¿eh? Vale, pues mira, espérate. Quédate aquí picando que me voy un momento. Tengo una cosa importante que hacer. Quédate aquí. Que me entera, que me entera, que me entera. Sabes que sí. En plan, yo puedo convencerte fácil, ¿eh? ¿Sabes qué? Sé convencer a la gente. ¿Seguro? Sí. ¿Quieres verlo? Oye, pues tienes aquí un montón de terracota naranja. Ay, mira, dices que lo atirías. ¿Quieres verlo? A ver. Matándolos, ¿no? No. Mira, lo hago. De lejos. Mira, te enseño el truco. El truco está en decir, por sí, 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 por sí. Y convencer a otro mundo. En plan, lo ves. Es como que te digo, violeta, por sí, me das un poquito de tinte negro, por sí, por sí, por sí. Y en verdad, a que te da un... Te da sentimiento, ¿eh? A que sí. A ver, es verdad mentira. Claro, Dibai, está chiquito. Claro. ¿Qué te pasa entonces con Axo, no? Es que Axo es muy lindo. Es mi solecito. Pues el otro día querías matarlo, ¿eh? Sí, porque a ver, porque los que se pelean se desean. A ver, es que matan. ¿Tú...? ¿Pero tú crees que él te ha bien pensado mismo? Sí, él me quiere. A su manera, ¿no? Más de una vez le he visto mirándome el culo. Uh, o sea, te mira de riojillo así. Me mira muy atrevidamente. A ver, rollo, entonces. Sí, algún día le meteré boca. Hostia, pues sí que había terracota naranja, ¿eh? Hombre, te iba a decir yo, tú decías que había boca, pues, boca no deja de criar. ¿Qué me recomiendas para meter boca? ¿Qué tengo que hacer antes? ¿Te agarraré el culo o algo? A ver, pues, dependiendo de la confianza que tengas. ¿Qué me recomiendas? Venga, recomendación, recomendación, recomendación. ¿Has empezado con una cita romántica en la luna y ahora ya vas a saco? Porque no puedo perder tiempo. Uh, pero a lo mejor a él le gusta más despacio las cosas, ¿eh? No sé yo qué decirte. Lo sé, tú lo conocerás mejor. Venga, pero ¿qué me recomiendas? Va, 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 va. Llévatele a una cita, montale algo ahí. ¿Eso qué significa? Pues algo ahí más romantiquillo, ¿no? No tan a saco. ¿Es romántico, por ejemplo, si yo un día le agarro del cuello y le pongo la cara en la pared? Le puedes sacar en la pared, o sea, la aplastas, ¿no? Sin apretarle. Sí, o sea, sin apretarle y es más rollo suave, ¿no? Es más... Sí. Eso es romántico. Pruébalo. ¿Tú qué dirías? ¿Que eso es romántico? ¿Sí o no? Sí. No vale mi aire. Vale, entonces... A lo mejor piensa que lo estás deteniendo o algo, pero bueno. Vale, entonces lo hago y si me dice que hace y demás, le digo que tú me lo has dicho, ¿vale? No. Bueno, sí, díselo, díselo. Está en reforma. Está muy acogedor. Mira, entra. El cuadro este es increíble. Entra aquí. Lo veo desde aquí. No, pero entra, entra, que no hay nada. Entra, entra. Sí, 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 he visto, he visto. En plan, si quieres, yo aquí puedo contactar con todos tus muertos. Así es el lema de este negocio. Y puedo hacer que la persona que tú quieras contactar se meta en este muñeco de aquí. ¿Y con qué fin? Porque con hablar con él, le pregunta las cosas, curiosidades, te despides si no has podido, etc. Está bien, bien. ¿Quieres? No sé si me atrevo, la verdad. ¿Tienes con alguien que quieras hablar? No sé si alguien quiere hablar conmigo. ¿Con una prima tuya o algo así? Venga, va. Vine a ver con quién me están buscando. Pero tú tienes que decirlo. Yo tengo que contactar con alguien. Claro, tú tienes que decir. A ver, Iman, quiero hablar con mi prima, la de la coruña. Pero... Entonces, pues yo hago que tu prima de la coruña entre. O sea, tú haces que me mande un WhatsApp, ¿no? Que no, que hay un ritual y todo para eso. ¿Hay ritual? Sí. Lo que pasa es que no tengo voz, gente. ¿Quieres contactar con Sole? ¿Quién es? Sole me acompaña siempre, pero... Pero si está viva no se puede. No, es que... No, ¿sabes? No está viva. No la ves. De hecho, hace nada estaba aquí. ¿Cómo está aquí? Pero que tía, abuela... ¿Quién es? ¿Quién es? Es que no sabría decirte. Apareció un día y se pegó a mí. Y no sé, no sé de dónde viene. Quiero saber de dónde viene. Siéntate. Adiós, no tengo cámara. Adiós, pues espérate porque es que... No podemos. Vaya. Tengo que ir a mi casa. Si me da un momento que vaya a mi casa... Vale, espérate aquí. Vale. Vamos a ello. Siéntate. Setada. A ver, Violeta. No quiero que te asustes en ningún momento, ¿vale? Tienes que levantarte y acercarte. ¿A dónde? Al muñeco. Y ahora, pregunta por su nombre y di... ¿Estás ahí cinco veces? ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? Pofi, 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 pofi. Vale, siéntate y tírale una ofrenda. Lo que tú quieras. Vamos a ella, ¿eh? Vale. Siempre habla con respeto, ¿eh? Sí, sí. Va a sonar ahí la línea telefónica. Relájate, ¿vale? Vale. Ay, niña. ¿Qué haces? Guapísima. ¿Qué haces aquí? Pero, Sole, ¿eres tú? Sí, hija. ¿Quién va a ser entonces? No sé, es la primera vez que escucho tu voz. Nunca me quieres hablar. Solo me haces compañía y luego cuando llega gente desapareces. Ay, niña, yo qué sé. Estoy tímida. Pero ahora me he soltado más. Aquí que estoy en el más allá, pues, es su amigo y me he socializado un poquito así. Y bueno, ahora soy más amable con la gente y puedo hablar. ¿Cómo estás, chiquilla? ¿Cómo te va? ¿Tú guapísima? Pues mira, estoy aquí en un sitio muy acogedor, se podría decir. Y bueno, pues, está encantada de hablar contigo, Sole, pero ¿cómo es ese más allá? Niña, aquí hace mucho frío y no hay, no está el bling. No puedo ver la rosa de Guadalupe, hija. Lo peor que lo estoy pasando. Uy, no sé muy mal. Sí, sí, sí. Ay, niña, lo pasto fatal. ¿Y tú qué? ¿Cómo te va la vida, chiquilla? ¿Qué tienes que preguntarme algo? Dime. Nada, yo quiero que me digas, ¿sabes dónde puedo conseguir diamantes, Sole? Tú que lo ves todo y estás en todas partes y estás con todo el mundo. Sí, niña, mira, apúntate esta ubicación. Vale, apunto. Mira, 935, 85. Perfecto. Ahí te puedes ir a la mierda, chiquilla. ¿Tú cómo vas a preguntar eso, niña? Ven y habla conmigo y me vas a decir dónde está diamante. Hombre, porque quiero hacer una gran ofrenda para traerte a la vida. Y con los diamantes es lo que más vale. Niña, yo estoy aquí a gustísimo estoy. Estoy a gustísima. ¿Tienes frío? Yo tengo frío, pero si tengo frío me suena vanta, niña. No me quiero volver a ir a la vida real. ¿Para qué? ¿A que hay más mantas? Nah. ¿Para que te dé calor? Qué asco me da la vida, chiquilla. He conocido a la ratita que le gusta ir dando calor por ahí. Nah, pero yo a mí me da calor otro, el Juanfran. Me conocí aquí. ¿El Juanfran? Digo, chiquilla, si tú supieras lo que me hace. ¿Y qué no te hace? Lo que no me hace, bueno, me hace de todo. Es un guarro y un puerco. Pero, chiquilla, cuéntame. ¿Tú qué? ¿Me estás de menos o qué, niña? Pero si es que yo... Apareciste un día y no sé por qué. ¿Por qué me elegiste a mí? No sé. Tenías así una cara graciosa, ¿no? En plan, de esto de que te ve y me río. Y dije, coño, qué graciosa. Parece un monotiti. Y ahí yo, yo qué sé, me acerqué. Oye, ¿y qué piensas de la ratita? ¿Cómo te caes? Niña, gracias a él estamos hablando aquí. Yo tú le daría unos 5 o 7 lingotes mínimamente. Sea poco eso, ¿no? Quizá más se merece. A ver, quien dice 5 o 7 dice 34. Claro, sí, porque la verdad es que es muy buena gente. Y, excúsame, ¿y a ti qué? ¿Cómo te va con la construcción esa que estás haciendo? Ah, muy bien. Yo estoy ahí, pues bueno, tú ya lo sabes, Sole. Vienes conmigo, me acompañas día a día. Estamos mano a mano. Con las alturas. Pero, ¿cómo va? ¿Cuántos días le queda a esto, chiquilla? Que no vea que esto dura más que... Bueno, quien dice un día dice, voy a sagradar familia, nunca se sabe. Joder, niña. Esto va a tener más temporada que aquí no quien viva, chiquilla. No vas a terminar este tortillolando. ¿No has visto a ratita que no se ha cambiado de ropa? Pues yo sigo su ejemplo porque tengo que seguir, le tengo que ser co-weil. Ah, pero el niño utiliza el video y se lava el pito mínimamente. Nada, pero eso tiene cuatro o cinco pijamitas de prima y condito y todo eso lo va cambiando. Ah, es un poco como Bart Simpson. Sí, se echa Axe, un niño muy cuidadoso, la verdad. Ah, yo pensaba que se echaba Axo, no Axe, vaya. No, sí, sí, de Axe, ahora después va Axo. Pues, oye, me gusta mucho ponerte voz, Sole, muy baja. No, chiquilla, tú sabes. A mí cuando tú quieras hablar, se lo dice a este y vienes aquí cuando tú quieras. Pero págale, niña, no seas tan rata, ¿eh? Que me cago en mis muertos, ¿eh? Claro, ya le he dicho que mañana voy al banco y saco todo a vos. Así me gusta, niña. Si le puede, yo que sé, dar, yo que sé, cien euritos, yo que sé, a niña. Pero por lo menos para que se alegre, ¿sabes? Sí, no, claro, algo así, un poquito suelto que tenga por aquí por el bolsillo, ¿sabes? Lo típico. Sí, pero esto es lo que te digo, cien euros. Sí, algo así simbólico. Que no llevas cien euros en su cartera, todo el mundo. Claro, sí, simbólico todo el mundo, eso es nada. Pues nada, chiquilla, es un placer verte. Nada, igualmente, escucharte. Porque no sé si me está mirando a través de esos ojos. Sí, estoy subiendo aquí. Mira, acércate, acércate, que quiero acariciar tu pelo. Toma galleta que te he metido. Uy, madre mía, pues me voy caliente, yo también. Así tú con Juanfran. Claro, esto es para que entren caro, niña, que hace mucho frío, que están bajando las temperaturas, estamos en septiembre. Pero a ti te veo que estás ahí un poco, pues si te descuidas te echa a buscas, ¿eh? Es que te imaginas que te adviertas y estoy al lado yo ahí mirando hacia la web, acabo haciendo un corazón con los pies. Hombre, a mí me da más rollo, la verdad. Más rollo, ¿eh? Hombre, yo estoy viendo un streaming y Dirty Long, mira, y solo mirando hace eso, yo digo, hostia, que raya era. La gente del directo en ese momento se tendría que haber rayado. A ver, ya saben que yo hablo en sueños por la noche, que me preguntas o que me despierto. Entonces, yo estaba, yo luego lo vi y estaba yo como durmiendo y se ve que me dio como mucho calor. Y de repente pegué como rollo patada al aire, ¿sabes? Pero para quitarme de golpe la sábana, entonces hice pa, patada. Me la quité y fue como, qué calor, yo sola maldiciendo como durmiendo. Entonces me senté y fue como, me estorban los calcetines, me los quito, pero el por qué me dio para hacer un corazón, eso ya no lo sé. Es un misterio. Pero, ¿qué ponía en el audio? No, no, luego lo quitó, pero al principio sí que cuando estaba al despierto sí que lo dejó un rato al principio. ¿Tú sabes que la violeta en un extensible del percha se quitó los calcetines e hizo un corazón con los pies? Con los pies. ¿Lo sabes? No, ya, eso. Te lo juro. Te lo juro, Aso. La más surrealista del mundo. Bueno, a ver pues. Le mando a la foto para que lo vieran. Venga, con los pies. Surrealista, tú. Te lo juro. De lo mejor. Te estás dejando el huerto limpito, ¿eh? Sí, sí, estás aprovechando, ¿no, puta? El mío no iba, el mío no iba. Pero da igual, son patatas, ¿qué más te das? Seguro estás forrado. Dámelo ya, venga. Dámelo que has cogido. Es que es el barrico del pueblo. ¡Reborn! Digo, la mayor noticia, el mon sigue súper rápido. ¿Cómo estáis? ¿Cómo, eh? ¿Qué pasa? Vale, mía. Bien. Hola, Rebornero. ¿Hay un poquito de slack o es cosa mía? No, no, va fino, ¿eh? No, esto va perfecto, bro. Claro, cabrón. ¿Qué es eso hacer? Ayer fue el último día. A ver si de coña, ¿no? Me estáis troleando. No, 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 sea perfecto. Perfecto el servidor, ¿qué hablas? Sí, perfecto. ¿De verdad o no? Que sí, ha hecho, coño. Me estáis troleando. No. Sí. Que no, que no, que no. Me estáis troleando. Que sí, me estáis troleando. Que no, que me estáis troleando. La neta, la neta, la neta. ¿Has visto lo de Discord? Para lo que sí que te quite el lag. Sí, sí, sí. Tú no querías llevarlo a un sitio. Sí. Ahora me lo empotro. Al F4, ¿no? Mira la cara. ¿Qué quieres que ve de tu puta casa? Mira, a venir, mira. Es que tengo dudas. No, está un poco de mejorada, ¿eh? Me ha roto un cristal, hijo de puta. No, me ha roto un cristal. ¿Te la has roto, payaso? Espaciosa es. Ahora, mucho lo tienes. A ver, necesito lo que es vuestra... Bueno, vuestra ayuda. A ver, ¿qué opináis de qué puedo poner? Esa es bomba. Bomba. ¿Cómo? Aquí es bomba. Cuidado. No, no es bomba. ¿Puedes hablar en cristiano? Porque no me entero de nada. Mira, mira. Esto es mine. Vale, pues no lo toques. No lo toques, niño. No es mine, no es mine, porque si no puedo llevar. Pero es tu casa. ¿No sabes lo que hay en tu casa? Esto es lo que hay en tu casa. Está, está, está. Mira, mira, afuera. ¡Bú! Va, va. No te lo requeto una. Vale, lo que os iba a hacer de pregunta. Dime, payaso. ¿Qué puedo poner aquí debajo de la tierra cuando la quite? Porque está feo que se vea así. Que sí, la tierra. Yo opino que lo tienes que poner en un carro. Que sí. A ver, puede hacer un falso acuario. Podrías poner prisma marina. ¿Y dónde la has sacado? Vale un tortilla de oro. ¡Una solo! ¿Uno solo, de oro? Es carísima, es carísimo. ¿Te parece poco? ¿Uno solo, una de oro? No, una de oro creo que te da 35 bloques. Pero es carísimo. Se puede meter la primaria por el culo. ¿Qué más puedo meter? A eso, pero yo haría un falso acuario y lo llenaría de peces. Voy a dejar de tocarme las cosas, puto, y me han estado de mierda pesado. Voy a ver todo, de verdad. Dame, que estoy pobre. Ya está robando, rata. Para que me muero, que me muero, que me muero, que me muero. Que me muero, aso. Dame, dame, dame. Palas de oro, palas de oro. No, para, para. Ya empezamos, madre mía. Ya empezamos. Adiós, mira dónde estoy. Si le di clic... Ah, le di clic aquí. Me cago en la puta madre del Rebo, literalmente. Me cago en lo que viene siendo toda su puta nación. Hola, buenas tardes. Cállate, payaso, cállate. Eh, respeta. Eh, 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 eh. Al club pescador no se le toca, eh. Creo que tienes las orejas demasiado fuertes. Cuatro lingotes de ne... Eres tú, que tienes la garganta. Guarra. Estabas pescando cosas ilegales. Cuatro lingotes de ne... Mira, el cofre y los cuatro lingotes lo vendo. Eh, alguien ha robado a los gusanos. ¿Quién ha sido? Soltad los gusanos. Eh, 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 eh. Nadie ha robado. Nadie ha robado. Si no os veía, no os veía. Nadie ha robado. Nadie ha robado. ¿Quién tiene los gusanos? Yo te tiro la caña, guapo. Tírame la caña. Eh, Auron, nos han robado a los gusanos. Nos han robado a los gusanos estos dos. ¿Quién ha robado a los gusanos que les reviento la cabeza? Nada, yo nada. Imantado tiene toda la cabeza. Nada, te lo juro. ¿Pero por qué no los compartimos en lugar de robarlos? Claro. Ampeter, pescame, soy un pez. Metedlos otra vez en la caja. No miro quién ha sido, va. No miro. Me tiro la caña. Meterlo, por favor, que los necesitamos. Eh, eh, eh. Toma. A ver quién ha sido. Hostia, amantado, tío, de verdad. La rata, ¿no? Que yo no soy flequillo. Es un chape payaso. Darme, por favor, una caña, por favor, para pescar. Hazte una de diamante, que si no se te rompe muy rápido. ¿Por qué están los hilos pillados? Sí, dos de diamante, un palo y dos hilos. Y tienes que abrir tiquete antes de hacerte la caña. A ver, abro tiquete. ¿Solo yo? ¿Es con Neptunio? Tú y yo, sí. Oye, vaya, vaya. Eh... Eh, no confiabais, eh. No confiabais. No voy a opinar, no voy a opinar. Acabo de ir el ticket, ¿puedo? Ah, payaso. Acabo de ir el ticket ya. ¿Para qué sirve la caja esta de la caña de pescar? Por cierto, imantado, ayer me pasó algo increíble. Para venderla. Ayer conseguí, conseguí, eh. Ayer conseguí tu bolsa de pedos. ¿Qué dices? Sí. Pasa que ya no existe. ¿Cómo que no existe? Me tiraron a la lava con ella encima. De verdad que lo siento, eh. Pero, o sea, yo la compré, ¿vale? A cambio de un indexer la compré. La llevé durante todo el día. La disfruté. Muy buen ítem. Pero luego hice una ilegalidad y me tiraron a la lava. Perdí el snorkel y la bolsa de pedos. Lo siento. Primeramente, ¿a quién se lo compraste? Es que no sé si puedo decirte eso. Bueno, sí que puedo. Que se joda. Que ayer me vaciló. Dest. Hostia. Qué barbaridad. ¿Sabes qué ha pasado? A mi mandado. Te han visto con toda la cara de tonto y te han robado. Sí. Peter, cállate que tú mides un metro veinte. Me cago en tu padre. ¿Y tú no tienes otra cosa que hacer algo ilegal para que te tiren a la lava? Es que ayer, claro, fui a la iglesia, insulté al profeta y me tiraron a la lava. Es que tú también piensas menos que me te chico. Tonto de mí con el snorkel y la bolsa de pedos. Pues ahora me lo pagas. Eso me lo consigues, eh. No, no, pero si yo ya le pagué a Dest. No, no, no. Me la vas a conseguir de nuevo. Yo te voy a conseguir unos huevos, te voy a conseguir. Bueno, pues verás la furia andaluza. Yo pagué por la bolsa, pagué. Era mía, era mía, compraste algo mío. Pero el problema es de Dest, que está vendiendo algo tuyo, cara huevo. Es que Auron, ¿tú sabes lo que me dice a mi Dest? Yo no sé los rollos que tienes con Dest. A mi Dest me vino y me dijo, te vendo esto a cambio de un indexer. Y yo le dije, coño, de puta madre. Yo sé lo que tiene Dest contigo. Pero tú sabes lo que ha pasado con Dest, ¿no? Cuéntamelo. Que Dest tenía eso, me mintió, dijo que lo tenía Persita. Le reventé la casa a Persita. Le robé todo a Persita. Me ha saco bacalao. Entonces me ha mentido a mí, a jodido a Persita. Y encima tú se lo compras, que eres un traidor. Hostia, hostia. Yo cómo sé que eso es tuyo, imantado. Hombre, pues bien, que me lo has contado. Y me has dicho, tenía tu bolso de pedo. Me has dicho. Porque luego más tarde me dijo, esto es de imantado. No digas nada, chorbo. Me dijo. Una pregunta, ahora que estamos aquí casi todos del pueblo. Si yo tengo dos, un cofre doble, lleno de pizarra esta negra, ¿vale? Y otro medio cofre y me desaparece. Y la casa de Dest es full de esos bloques, ¿qué sospecharíais o no sospecharíais? Hostia, Dest. Escúchame, le reventamos ya todo. Le reventamos ya todo. No, igual hay que matar a ese hijoputa, ¿no? Ya. Sí. Pues sí, ¿eh? Hay que explotar un poquito la casa, ¿no? Oye, tengo un plan para todos. Y si vamos por las minas para conseguir mi cojín de pedo. Sí, claro. Si yo lo veo, me lo quedo imantado, la verdad. Ten cojones. A utilizar eso en mi cara. Eso es mío. Estuve todo el día y lo volvería a hacer payaso. Oye, ya verás tú. Tú no sabes con quién estás hablando. ¿Me lo vas a quitar? Pues si es mío. Imantado, te voy a decir lo que yo haré si algún día encuentro un imán de pedos, ¿vale? Me lo voy a quedar. Te voy a llamar y delante te voy a tirar la lava. Pero es que lo voy a quemar delante tuya. Mira, a ver, palo de escoba de pie. Te voy a decir una cosita, Ampeter. Yo te veo con eso y quizás tus deditos de mono te lo corto uno a uno. Antes de que hagas algo, no te da la lava, pero delante tuya. Me quemo yo con un imán de pedos. ¿Me escuchas un tridente? ¿Desde? ¿Desde? Es una persona con fuertes problemas. ¡Peluca! ¿Sabes lo que toca? Hora de ir para allá. Para la iglesia. ¡Hostia! ¡Hombre, no! 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 Hola, pofeta. Yo no digo nada, pero aquí falta todo el mundo. Ahora está Noni aquí. Levantarse de la silla, que si no nos vemos ni escuchamos. Noni, dilo. ¿Por qué no me puedo sentar? Noni, aquí hay mucha gente o estás tú nada más. No, está Auron Reborn, tú y yo. Hola, hola. Pues dile al Auron que se levante. Hola, hola, hola. Mi casita, mi casita. Profeta, mi primera vez. Profeta, te quiero. Tenemos que estar de pie, porque si no, si se pasa el portal, estamos como invisibles. ¿Me puedo tomar haciendo profeta o es una falta de respeto? ¿Puedo sentarme? ¡Vale, pegarme! Exacto. ¡No me peguen! Este es su cuerpo, su templo. Respeto todo. Profeta, te voy a tirar la caña. ¡No! Vale, 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 vale. ¡A la lava! ¡A la lava! ¡A la lava! ¡No, no! Respeto, profeta, es una falta de respeto. ¡No! ¡Me ha dado a mí, señor profeta! Siéntate en otro lado. ¿Por qué lo tiraba a la lava, eh? Porque este tío siempre vacila. Yo por mí lo tiro a la lava. ¡A la lava! Perdón. ¡A la lava! Es que no tiene huevos el profeta. No tiene huevos. He escuchado mucho, señor profeta, lo que ha dicho. No. Eh, sí, profeta, la vaca estaba durmiendo. ¡Para, para, 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 para! ¡No, no, no, no! Señor profeta, no, se lo juro que no, que estaba escuchando. Y ayer también estaba durmiendo. Escúchame, te has pasado con el cachigo, eh. He perdido todas mis cosas. Es que eres tonto por tirarle la caña al profeta. Espera, se lo he tirado a Noni. Oración extra porque… Noni, al salir te voy a reventar. ¡No, no! Al salir te voy a reventar, vaca de mierda. ¡Tetona! ¡No! Todo el mundo pegará a Noni, por favor. Sí, porfa. Pero no peguéis en suelo sagrado, que os van a tirar a la lava. Que el castigo era para él, payaso. No para mí, que me has matado. ¿Cómo le dices payaso? ¡Hombre, me ha matado, ching, que me ha matado a mí! Es que luego vas a llorar. Pero si me ha matado a mí, ¿qué culpa tengo yo? ¡Aquí hay lava! ¡Aquí hay lava, dicho, eh! ¡Ojo! Te has pasado conmigo. Me ha matado sin querer. Dame el cojín de pedo. Como recompensa. Me ha matado tres veces sin quererlo. Me ha matado tres veces sin quererlo. ¡Respeta al profeta! ¡Que me dé el cojín de pedo! ¡Profeta a mi casita! ¡Profeta a mi casita! ¡Profeta a mi casita! ¡Abre! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, hola, hola! ¡Abre, abre, abre, abre! ¡Toma, te abro pa' ti! ¡Abre! ¿No puedo? ¡Rompe bloque, porfa! ¡Bienvenido a Lampara Sanity, en donde todos sus sueños hacen realidad! ¿Qué es esto? ¡Quita el timbre de aquí! Oye, ¿pero quién ha agarrado esto? Bueno, señor Doni, soy segundo, ¿eh? Después de asociar. A ver, somos muchos, así que vamos a calmarnos, por favor. Estamos negociando, estamos negociando, por favor. A ver, yo también podría atender, pero trabaja tú. Voy a ir rápido. Axofer, dos de bronce. No, uno de oro. Uno de plata. ¿Contexto de que estás vendiendo, por favor? Uno de plata. Uno de oro. Dos de plata. Uno de oro. Tres de plata. Uno de oro. Cinco de plata, última oferta. Dos de oro. Que tenga un buen día. ¡Uno de oro, eh! ¡Uno de oro, uno de oro! ¡No, no, no, no! Cinco de plata, cinco de plata. No, no, cinco de plata, cinco de plata. Coge, coge. De acuerdo. Eres pescado. Bueno, cinco de plata por eso está muy bien. Qué estafa, Axo. Es un estafador. ¿Qué estafador? ¿Qué dices? Tú sigues un estafador, ¿sabes qué vendes? Gracias por visitar en Palastaricen. ¡Rápido, rápido! Vale. Buenas tardes. Le traigo el único y el inigualable cofre de Neptuno. Me cago en tu puta madre, que yo iba a vender eso, tío. Unisitio de la Vardes. Bueno, 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 claro. Y una polla. Entonces me está diciendo usted, señor Auronplay, que tiene otro. Entonces ya no es único y inigualable. Exacto. Ya baja el precio. Estafador, estafador. Caballero, esto contiene cosas únicas como la armadura de Neptunio, los lingotes de Neptunio. Y tengo la prueba. Mira aquí. Aquí, ese cofre traía estas botas de Neptunio. Eso es lo que traía. Eso era. Estaban dentro las botas del cofre de Neptunio. ¿Algo más? Tengo más cositas. ¿Qué me daría por este objeto primero? O sea, por el cofre con las botas de Neptunio. El cofre y las botas le podría dar uno de oro. Uno y medio. Uno y cinco de plata. La, 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 la. Por dos corazones del dragón, los cuales te aumentan cinco corazones de vida. ¿Qué tienes tú ahí para vender? ¿Cómo? Eso digo yo. Un corazón por aquí y otro por aquí. Eso es ilegal. Eso es ilegal. Claro que sí. Lo cojo yo. Ha desaparecido el segundo, ¿eh? Por favor, chicos. Por favor. No tengo nada, no tengo nada. Yo solo tengo uno. La colla es ocer. Yo no tengo nada, no tengo nada. Las coillas es ocer. Le puedo dar por un corazón. Porque es lo que tengo. Las botas y el cofre, dos de oro. Por favor, el corazón. Va, ocer, dámelo. No tengo... Venga. Ha visto, es rubelos gusanos. Ahí está. Le puedo dar dos de oro y cuatro de plata. A ver, si hace un momento me dabas dos de oro y me tendrías que dar menos cinco, porque es un objeto repetido. Creo que no. No se equivoca, ¿eh? ¿Estas las ha visto alguna vez? ¿Me está llamando usted tonto? No, no. Vaca tonta puta. No, no, no. ¿Me está llamando tonto? No, no, no. Le puedo dar por todo dos de oro. A ver, ¿cómo me das de oro si hace un momento me dabas... No, porque como Noni es tonto, vamos a ahorraros de sumar dos de oro, última oferta. Perdón, caballero, en ningún momento le he llamado tonto ni le he faltado respeto. ¡Dos de oro, última oferta! Dos y medio. Dos y medio. Voy a por su dinero. Te voy a matar por tu culpa. He perdido dinero. Jódete. Hola, Noni. Hola, señor imantado. Mira, te vengo a vender una cosita. Espera un momento, que deis que quiero comprar algo. ¿Qué quiero comprar? ¿El quién? Calapolla, voy yo primero. Me quedan 19 minutos. Acaba imantado. Ve, ahora hay tiempo. Iba imantado, ¿qué desea? Mira, pues, este... ¡Adiós! Este es el mismísimo pan de pipa del Rubius. Sopla, sopla, sopla. De los primeros vídeos. Muérese. No, vivo, vivo, vivo. Aguanta, aguanta, aguanta. Señor, acérquese a mí. Dime. O se va ahora mismo a tomar por culo. Le prometo que voy a usar una fuerza que lo ha visto en su vida. Pero si este es el pan de pipa del Rubius, ¿qué me estás diciendo? Esto vale una fortuna. ¡Este solo pone el culo ahí! ¡Que te está engañando, el niño imbécil! ¡Este! ¡Que me engañás! ¡Vira, mira, mira! ¿Qué haces, payaso? ¡Que sos mío, payaso! ¡Que sos mío! ¡Eso es mío! ¡La presión en la tienda, no! ¡Eso es mío! ¡La presión aquí, no! ¡La grabación! ¡Cuela todos de mi tienda! Claro, cuela la de todo el mundo, que te ha mentido en la mía, no, ¿no? ¡Pero si me has vendido un trozo de pan! ¡Porque es del Rubius, gilipollas! ¿Es una del Rubius? Que sí, que es el pan de pipa oficial. ¡Es como cuando vino Barbe con una cebolla! No saco merch del pan de pipas. Exacto. Mentira. Entonces, me por fin un orito, por favor, un oro, un oro, por fin, por fin, por fin, por fin. ¿Pero cómo te va a dar una de oro por un pan? No, ni por fin. ¿Por qué? Por fin, no, ni. ¿Por qué? ¿Cómo que...? Pero una de oro por un pan, ¿pero qué te piensas que es esto? Ahora mismo soy yo el encargado, así que estoy como hombre duro, porque si no, el jefe me mata. Así que me respeta, ¡no les mando a tomar por culo! Ya ha terminado. No me ha dado miedo. Simplemente quiero vender esto. Irme. ¿Un pan? Sí, uno. Mira, uno de bronce, por fin. A ver, póngalo aquí. Ahí tiene. A ver, uno de bronce no lo sé. Decirle que se vaya a tomar por culo, si quiere, se lo doy gratis, ¿eh? Sin el pan. El pan se lo queda, si quiere. Vale, pues te robo esto. ¡Eh, eh! ¡Policía! ¡Policía! ¡Eh, que se ha colado el niño! ¡Mira! Oye, ¿puedes dejar de colarte fuera de aquí, niño? ¡Fuera! ¡Sal de la vitrina! Tengo que ser un hombre duro. Perfecto, no me das nada, ¿no? Perfecto, ya nos veremos. Arrierito, somos en el camino, nos encontraremos. Ahí va, ahí va, ahí va. ¡Vamos, vamos! ¡Mira, ven, vaca putita! ¡Vamos, vamos! ¡Pelea, pelea! ¡Que las vacas se mueren, que están tocadas! ¡Corre, vaca, corre! ¡Pelea, pelea, pelea! ¡Vaca, que te mueres! ¡Respeta los rangos! ¿Te puedo coger unas minitas? ¡No, que las minas me han costado mucho diamantes! Por eso me he quedado 100 diamantes. ¡Venga, zar ya! ¡Tira para la puerta! ¡Puta rata! ¡Venga! ¡A ver, vámonos! ¡Vamos! ¡Las minas ahí! ¡Una minita solo, una minita! ¡A ver! ¡Dímelo! Necesitamos coger madera y nos vamos a ir al pueblo central a buscar un sitio. ¡Uy, cómo! Es que los guapos serían encontrar la dungeon que encontré yo. Eh, a ver si hay... Creo que hay una brújula que sirve para encontrar eh... Dungeons. ¿Qué? Ah, pero bueno... Bueno, si hay para encontrar... Si hay para encontrar, eh... ¿Cómo se llama? Eh... A ver, yo tengo una dungeon... Ah, no sé el nombre. Yo tengo una dungeon sin... Sin explorar. Tengo... Tengo un... Una dungeon. Marca. Sí. Pero es que a mí la dungeon me da fatiga, tío. Vale, puedes coger tu madera de mientras que yo hago patata para los dos. Venga, vale. Quédate aquí y no mires, eh. No mires. No me vas a romper el bloque, capullo. No mires, no te vas a romper el bloque, no mires, no mires. Escucha. No mires, escucha. Ay, no mires. No mires, eh. No. Te he mirado. Me has mirado el F5, sabía. Te he ido a la puerta, te he ido a la puerta. Tengo poderes. Come la pinga, come la pinga. Callazo, venga. Vamos. No haces nada, hermano. No, pues mira tú. ¿Por qué yo? Me muero, me muero. Agua, 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 vale, 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 vale. ¿Has visto qué gracioso? Dame fuerza. Cuidado de abajo. Dame fuerza que lo necesito, por favor. Dame fuerza que lo necesito. Mucha fuerza necesito, sí. Dame paciencia porque como me dé fuerza, le reviento al niño este. La última vez que me haces eso, eh. Esto le hace muy fácil, haces así, mira. Vale, lo dividimos todo, eh. Lo dividimos todo, eh. Claro, pilla cosas, pilla cosas. Pero cabrón, así me vas a pillar esta mierda. Bueno, da igual, pero lo que te sobre lo tiras y ya. Uf, qué pereza, hermano. Hagazo más. Es todo importante. Hagazo más, me voy a cagar en tu padre. Oye, tu padre, esto es buena gente, en verdad, eh. Esto está todo bueno, tu padre. El mío también está bueno, que sí. ¿Dónde está? Pero ¿por qué te vas para allá, tío? Vamos a ir poco a poco, Asho. A ver, hay capas, eh. Esta es la primera. Ya, bueno, pero es que es mierda. La única caca aquí eres tú. Pero es mierda, ok. Aquí la única caca eres tú. ¿Y tú? Y la dañe en esta. Cuando me digas caca, me enfadaré. Que no, bro, que yo... Mira, ah, vale. Espera, 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 espera. Es por aquí, bro. Ven. Espérate, que lo tengo marcado el punto exacto donde me encontré toda la mierda. Pero golpea. Yo soy un poco novato en estas cosas, eh. Es la mayor mierda que hay. Hostia puta como pe... Ah, no tengo armadura, soy tontísimo. Vale, lo rompo, lo rompo, lo rompo, lo rompo, lo rompo, lo rompo, lo rompo. Sí, bueno, no tengo pelotas. Vale, lo rompí, lo rompí. Solo están los que quedan. ¿Me das? No puedo. Tengo una cámara madura, bro. Literalmente que estoy en pelotas. ¿Pero de qué vas vestido, Dekyu? De todo guapo, mira. Retro de los noventas. Pedir ayuda. O sea, yo hoy soy... Soy un humilde ayudante. Normalmente no los quieres. Quiero que me des pinga en la boca. Vale, ven. Necesito pinga. ¡Dios! ¡Ay, Dekyu, qué lindo eres! ¡Me mata, me mata, me mata, me mata! A ver, vente para... Vamos a dejarlo morir para que tú y yo estemos aquí a solas. ¿De verdad? ¿Le luteamos como me luteo a mí? Como me luteo... ¿Te luteo? ¿Te rasgó? Sí, sí. Lo rascamos, eh. ¡Hostia, cabrón! ¡Dekyu, Dekyu, Dekyu! ¡No te maten ni de coña! Hombre, soy buenísimo. Me van a matar a mí. Y yo... Y obligo a que abran TikTok de esos de odio. Os lo sabréis. Los obligo a que abran TikTok de odio. ¡Dekyu! ¡Estoy mirando al odio en Twitch! ¡Hostia puta! Una pregunta. ¿Por qué Hacho es tan lindo? Yo le pregunté el otro día que vino aquí y le dije ¿Por qué eres tan lindo, Hacho? Y me lo dijo. Me dijo su secreto. ¿Lo puedo contar? Hacho es muy lindo. ¿Te enfadas si lo cuento? No, no, venga. ¿Te enfadas? No, no, dilo, dilo. ¿Estás seguro? Me he enfadado, dilo, dilo. No sé, prefiero no decirlo porque te vas a enfadar, bro. Bueno, venga. Mejor… Vale, vale, respeto tu decisión. Vale, seguimos pa'lante, ¿no? Los doy yo. Espérate, 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 porque quiero hacer una cosa. Bebe un chupito de vinagre por las mañanas todos los días. Y dice que eso le da la belleza eterna. No, y mata abuelas. Bueno, pero lo de las abuelas era relativo, cabrón. Eso no tenías que contarlo en directo, puta. Claro, eso no tiene nada que ver. Es un común que veo con los lindos. Gafita, para. ¿Tienes cuatro ojos, Hacher? Yo también tengo gafas, pero me las pongo. ¿Sabes por qué? Porque soy más suelo de mi barrio. Y después me viene y me dice, buah, qué dolor de cabeza, no veas. Mentira, he dado lo que lo he dicho yo, he dado lo que lo he dicho yo en la vida. Tipo, los críces me lo pongo. Yo tengo las conversaciones que tengo contigo, las grabo imantado, por si hagas algún día, pues… Ah, me cancelas, ¿no? A exposearte. Yo te haría lo mismo, sinceramente. Yo tengo conversaciones con el Asho que literalmente saldría cancelado. Eh, cuatro segundos, cuatro segundos. Quiero, quiero, quiero. Mañana me lo dividí las cosas. ¡Adiós! Chau.